La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto con la Asociación Pro Cultura del Cantón y la Editorial Nacimiento están llevando a cabo el primer concurso de composición y exclamación de poesía inédita. Se denomina Poeta Generaleños 2019, actividad que se organiza en el marco del mes del cantonato, es decir, para octubre. Va dirigido a jóvenes entre los 14 y 25 años de edad. El proceso de inscripción comenzó el 11 de abril y se cierra el 26 de julio. El objetivo es promover el desarrollo literario en este grupo joven, porque por lo general los concursos son abiertos a edades mayores donde los participantes ya tienen desarrolladas habilidades que impiden que los jóvenes puedan tener una buena posición en los concursos. Este concurso es muy simple, lo que tienen que presentar los jóvenes es un poemario de máximo 100 versos. El plazo límite para entregarlos es el 26 de julio. La premiación se hará el 5 de octubre durante las fechas del cantonato. Este es un evento que promociona la Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto con la Oficina de Gestión Cultural. El formulario y el reglamento lo pueden descargar en la página web de la Municipalidad, que es www.pérezceledón.go.cr. Para los ganadores habrá premiación. Está abierto para, tienen que ser presidentes de Pérez Celedón o nacidos en el cantón, que tengan la edad comprendida entre los 14 hasta los 25 años. En este caso, ¿cómo se hace? ¿Para averiguarse cómo la extensión, cómo funciona? Bueno, toda la información está en la página de la Municipalidad de Pérez Celedón. Ahí pueden descargar el reglamento, igual la boleta de inscripción. El proceso es sencillo, tienen que traer el poemario impreso, tres copias, entregarlo en la Oficina de Gestión Cultural, que está ubicada en el Complejo Cultural, junto a una copia en digital, porque parte del objetivo es que los finalistas se les publique un libro y también van a haber tres premios en especie, que va a ser una computadora, una tablet y un teléfono móvil. Ah, bastante bueno entonces. Sí, esa es la idea, motivar a los estudiantes para que participen y a la vez que se empiecen a interesar por producir literatura. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 2771-2636.